Quiero aprovechar este look del Pro Tools en modo Dark para hacer un mini repaso de los modos de edición. Se acuerdan que tenemos cuatro modos de edición que son Shuffle, Slip, Spot y Grid. Estos los puedo cambiar con F1, F2, F3 y F4. También tenemos un modo que es el Grid relativo y el Grid absoluto. Entonces vamos a empezar con el modo Slip. Slip básicamente me permite desplazarme libremente hacia cualquier lugar, mover estos clips sin ninguna restricciones. Si estoy usando el selector no tengo absolutamente ninguna restricción para copiar, pegar, seleccionar, etc. En cambio en el modo Grid que es F4 sí estoy delimitado por la configuración del Grid que es este valor de aquí arriba que en este caso está en un compás pero lo podríamos poner por ejemplo en minutos y segundos y ponerlo en un segundo. En el modo Grid aparecen estas líneas verticales que indican incrementos de un segundo. Entonces ahora si quiero mover cosas sólo puedo moverlas en esos incrementos delimitados por la rejilla o por el Grid. Habíamos visto que al darle al botón verde de Grid se activan y se desactivan visualmente las rejillas pero eso no quiere decir que no funcionen. Puedo estar en modo de edición de edición Grid perdón y aunque no vea las líneas de la rejilla o del Grid se están moviendo con el Grid. Ok luego tenemos el modo Spot que nos permite darle clic a un un clip de audio y aquí podemos decir exactamente a dónde queremos llevar esto. Vamos a suponer que lo queremos llevar al segundo 17 y le damos ok. Entonces como dice Start este clip va a empezar en el segundo 17. También podemos decir dónde queremos que termine. Supongamos que queremos que termine en el segundo 20 y entonces va a ubicar exactamente este clip de audio basado en el Spot. Y por último voy a regresar aquí a modo Sleep y voy a hacer unos cortecitos. Voy a rebanar un poco estos audios y los voy a mover hacia acá. Cuando estamos trabajando en modo Shuffle no puede haber espacios en blanco. Yo sólo puedo mover los clips hasta antes o después de alguno de estos clips y si hago movimientos como por ejemplo este que estoy poniendo un clip a la izquierda todo lo demás se recorre a la derecha pero yo no puedo mover libremente esto. Ok también si selecciono por ejemplo un espacio en blanco aquí y luego elimino ese espacio en blanco ya no pueden quedar espacios en blanco. De la misma forma que si elimino una parte del clip todo lo que está del lado derecho se va también pues como a ver se va a ver afectado por estas decisiones. Voy a darle un montón de veces deshacer porque esta sesión la quiero usar después para otras cosas. Entonces pues bueno esto es en hacía muy grandes rasgos el los cuatro modos de edición. El grid relativo básicamente me permite ubicar cosas con la posición relativa de algo. Voy a hacer esto voy a copiar un segmento de aquí copy y lo voy a pasar un poco más a la derecha. Esto tiene más sentido cuando estamos haciendo ediciones rítmicas pero supongamos que yo tengo editado esto y estoy viendo que esta parte donde empieza el audio esto es lo que quiero acomodar con el grid y si estamos usando un grid por ejemplo en compases de medias notas o de un cuarto vamos a ponerle un cuarto cada vez que yo muevo esto en modo grid pero ahora estoy en modo slip si lo paso a modo grid se va a ver restringido por la rejilla con comando yo puedo suspender termina este temporalmente el grid command en windows sería control miren cómo puedo alinear esto con el grid y fíjense que ahora esto está alineado con el grid pero empieza antes del grid el clip empieza antes del grid si me paso a modo de grid relativo si yo muevo esto a la izquierda a la derecha se va a seguir moviendo en incrementos del grid pero va a quedar igual de desfasado que antes otra cosa interesante es que si le doy copy y luego por ejemplo me voy aquí si le doy click aquí esto se va al grid y cuando le doy paste lo va a dejar igual de digamos desfasado como estaba antes y va a empezar un poco antes para que quede exactamente igual en la manera relativa como estaba con el otro entonces bueno estos son los diferentes modos de edición me cuesta trabajo explicar el relativo grid pero si eres músico entiendes perfectamente esto es como para sincopar y para hacer entrar un poquito antes o dejar las cosas perfectamente alineadas y esto es una manera de trabajarlo con el relativo grid bueno pues esto es un resumen muy rápido de los modos de edición porque hice un resumen porque en el siguiente vídeo vamos a hablar del snap to grid que es una combinación del grid con algunos de los otros modos de edición entonces pues bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto